En este momento, las fuerzas de carabineros están tratando de mover a la gente hacia la Plaza Italia, evidentemente. Como arma de lucha y condena la violencia de donde quiere viniera. Reciba vuestra excelencia, los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración. Firma León Febrez Cordero Río de Llega, Presidente de la República del Ecuador. ¡América junto al Presidente Pinochet! ¡Viva el Presidente! ¡Viva el Presidente! ¡Sigamos avanzando rumbo a Llega Portales! ¡Continuamos nuestra marcha para demostrarle al mundo que caemos libertad!